¡Suscríbete al canal! Una libretita acá para anotar todas nuestras notas, acá mismo, perfecto, es muy práctico esto la verdad, me parece muy práctico, un libro es para escribir acá, a ver, acá mismo, vamos a ver, ok, acá soy el nuevo, pobre 10€, ok, bueno, acá esta notita lo voy a pegar acá, acá lo voy a pegar. Acá en la pared Bien hermoso Hola, soy Vara Ok, bueno Después de este episodio bastante interesante Ahora vamos a hacer Uy, después acá tenemos una cintita Acá de Mucho color Más tenso los colores Pero es muy linda la cinta Ok Estos pulpitos tipo goles Acá es esto Y son como tipo se pegan Hay bastantes pulpitos En realidad no hay pulpitos Bueno Y acá hay otro pulpito Es como el otro Ok, estos son las Unos puntitos que se pegan Y bueno A ver Acá están las instrucciones Y bueno Y esto Ahora vamos a abrir Toda la mayoría Tipo Sirve para decorar Pero Tipo Esto no tanto Esto no tanto Pero bueno Otro Que hágame Acá está la La planchita Uy, mirá esto Es un Un tubito Con dos estrellitas Esta estrellita Mira Ven que enfoque Puede ser una estrellita Así Un delfín Y no se caiga esto Ya la vieron Perfecto Acá Un delfín Sin ojo Ok Hay más delfín Así que Los voy a sacar A la mitad Están los voy a sacar Delfines Acá hay un delfín Con ojo Uno sin ojo Y otro con ojo Y había otro delfín Acá Y otro delfín Sin ojo Acá Hay un pez What the fuck Acá hay un pez Y acá Hay una estrellita Ok Ahora vamos Acá Uy Tiene una cinta Mira esto Esta si tiene Bastantes colores Coloritis Y por último Tenemos algo Muy grande Acá tenemos Unas Son como una Ok Son unas Esto es una Y ponen Algo para decorar Tenemos más Así Perfecto Acá de brillito No Estoy En el tiempo Hice una Misión Hice acá Unaranjota Ok Perfecto Voy a sacar De atrás Es mucho más fácil Perfecto Acá Otra De estas Amarillito Amarillito Que No parece tan Fluo Pero es Re fluo A ver Sigo Con este Acá Acá Uno Blanquido Y ya No estoy Andando Para terminar He Hago Un Back Spoon Ok Ahí va Chico No sé Que Horta Bastante Ay Este Azul Y Este Es En Rojo Voy Y este Hasta Acá Chau Chau Chau